¿Qué sintió Cata cuando vio a Marcial? Ahí pasó otra cosa. Yo a Marcial, es decir, a César Mora lo admiro muchísimo como actor. Fueron de los primeros actores con los que yo actué en mi carrera profesional y para mí es un maestro, aparte que lo amo, lo adoro con toda mi alma. Cuando hace 10 años hicimos en Zonas No Hay Paraíso, la relación de Cata y Marcial era lo máximo, porque él me trataba como una muñequita y yo todo el tiempo le jugaba que era su muñequita. Entonces era una relación muy bonita. Cuando fuimos a hacer la escena del reencuentro y el director nos estaba marcando, los dos comenzamos a llorar. No estábamos ensayando, no estábamos grabando, comenzamos a llorar y yo decía, o sea, Carmen, a ver, por favor, contrólate, qué pena con el equipo. Cuando el director terminó de marcar, yo me puse a llorar y yo, discúlpenme, discúlpenme, cuando vuelto a mirar, Césitar, tenía los ojos aguados llorando igual que yo y yo decía, no puede ser. Y me dice, Carmen, tranquila, que yo estoy igual. Yo tenía un nudo en la garganta horrible y ya cuando el director dijo grabando, la escena se fue solita, fue toma única, también con Césitar y fue una escena demasiado emotiva, demasiado emotiva porque aparte era el encuentro, pero al mismo tiempo la despedida de los personajes. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de CINCENOS CI Paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube. CINCENOS CI Paraíso, Gracias.